Hoy, damas y caballeros, quiero hacer una denuncia. Perdón, que cambie el clima así. Haceme clima de denuncia, Leiva. Dale, Leiva. Clima de denuncia, Leiva. Se quedó en el cambio de luces. Nunca fui a denunciar. No, nunca fue a denunciar nada. Se ve que el hombre nunca denunció nada en su vida. Ahí está. Este es un clima de denuncia. Voy a cambiar el tono de voz para darle el lugar y el contexto que se merece una denuncia. Muy bien, muy serio. A propósito que me acabo de lavar las manos, recién. Claro. ¿Eso es la denuncia? No, no, pero al lavarme las manos, me acordé que hay toda una industria mafiosa detrás de nuestra supuesta higiene personal. Y nadie lo habla. Entonces basta de denunciar lo que pasa en Colombia, en Venezuela, en Argentina. ¿Y lo que pasa acá? ¿Quién lo denuncia? ¿Eh? Nosotros. Tú lo vas a sacar a la iglesia. Los chicos de la trasnoche, los que estamos acá abriéndonos pasos en las comunicaciones. A los que tuvimos toda una temporada así, remando en brea y en dulce de leche, todo un año, diciendo, bueno, ahora sí. Y no, y volvemos. Mirá los brazos, mirá los brazos. De tanto remar. Nacimos para sufrir, decía mi mamá. Nacimos para sufrir, para remar. Pero algún día vamos a estar ahí. Y ahí estamos, en Mega TV. Ya no van a respetar, ya no van a respetar. Bueno, antes de comer, siempre me lavo las manos, pero no me salvo de que mi esposa me pregunte, ¿te pasaste una toallita? Por las manos después de la bala. Dice, es que tocaste las teclas de la computadora. Porque claro, por ahí me lavo las manos y en el trayecto que termino de lavar las manos hasta, no sé, hasta la mesa, estoy con el celular, por ejemplo. Entonces estoy así, te lavas, te pasaste una toallita. Y dicen que hay muchas bacterias en el celular. Y dice, pero son mis bacterias, personales y privadas. Son mis bacterias. Convivo con mis bacterias. Me encantan mis bacterias. ¿Han observado la cantidad de tonterías que se han inventado últimamente con este rollo de la higiene? A ver, por ejemplo. Ahora ya no basta lavarse con agua y jabón. Ahora hay que ponerse desodante. Body milk. Body milk. Hay que hurgarse. Ah, ponerse sales de baño. Sales de baño. Sales de baño. En casa apenas le poníamos sal a los fideos. Ahora hay que poner en el baño. Hurgarse. Yo ya fue agarré sal de la parrilla y le puse al... ¿A la bañera? Sí, no es lo mismo. No es que se me quiso pasar. Y no te resbalas y te mata. No sé, pero puse la gruesa, la que es para tirar al vacío. Ah, la de la parrilla. O la parrilla. Sí, sí, sí. Y estaba en la sal gruesa. Eso es como un cristal. Como en el mar muerto te sentías. Sí, empecé a flotar. Bueno, hurgarse. No me pude bañar porque flotaba como mar muerto. No te hundías, no te hundías. Hurgarse las orejas con cotonitis. Antes la cera era parte de la vida. ¿O no? Las abejas eran bienvenidas. Convivan. Acá. No, no se rían porque eso te mantiene sano. ¿Venir a mí? O no, los músicos, ¿no es cierto? Una vez me contó. Vení, Pablo, vení. Una vez me contó. ¿Qué le vas a mirar? No, Pablo me contó esto de la cera. Está confirmado que es así. Pablo va a hablar por mi micrófono que está acá. Vení, Pablo, confirmame. Te compliqué un poquito la vida. Pero vení, vení, confirmame. Una vez tenías un maestro de música que te dijo que lo peor que es... ¿Qué es lo peor para cualquier persona normal? Nunca hay que tocarse el oído. Con nada. Nunca. ¿Ni con los cotonetes esos? Jamás. ¿Por qué? Porque podemos romper el oído. ¿Y por qué? Podemos pasarnos un poquito más y se puede romper el oído. Y además, ¿la cera no es una protección para el oído? Así es. La cera está ahí para cuidar el oído. ¿No previene enfermedades? Sí, señor. ¿No es que es un defecto de Dios que dijo uy, se me olvidó sacar la cera? No. El oído se protege con cera. Con cera. No se saquen la cera de los oídos, ¿verdad? Jamás. Jamás.